Vamos a saludar ahora a Matías Meli, presidente de la Sociedad Rural, porque el gobierno prohíbe exportar siete cortes de carne vacuna por dos años. Por dos años. Los cortes son, en su gran mayoría o en su totalidad, cortes parrilleros. Matías, gracias por atendernos aquí a la Radio del ECO. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, Claudio. ¿Cómo le va? Muy bien. Queríamos tener la visión de las dos entidades que tienen mayor representación aquí en Tandil, una es la Sociedad Rural, la otra es Federación Agraria. Arrancamos por la Sociedad Rural respecto a lo que piensa de esta medida, que reitero, de no cambiar nada sería por dos años. Sí, la verdad que seguimos con medidas erróneas, con medidas que lamentablemente no nos lleva a nada, ¿no? No sé cuál es el motivo por el cual siguen cerrando las exportaciones. El gobierno dice que tiene que asegurar la mesa de los argentinos, y la verdad que de esta forma lo único que hace es seguir poniendo en peligro la mesa de los argentinos. Es una locura. La verdad que por dos años, la verdad que no tiene ninguna lógica, aparte que ya lo venimos viviendo desde hace varios meses, que están cerradas las exportaciones y siguen cerradas las exportaciones, porque el gobierno dice que la están abriendo, pero en realidad lo que han hecho es crear, como si fueran los robes, o como eran antes los robes, que bueno, una persona es la que va a estar diciendo que vos podés exportar o no podés exportar. La verdad que seguimos con las mismas medidas desde antes, que no han tenido resultados y que no van a seguir teniendo resultados. Hoy, lamentablemente, el valor de la carne está alto, pero está alto por una cuestión de oferta y demanda. No hay novillos, y lamentablemente con estas políticas va a seguir faltando, porque lo único que se hace es desentivar la producción de carne. Correcto. Estos cortes, estoy leyendo acá, vacío, paleta, nalga, tapa de asado, matambre, falda, asado con o sin hueso, que serían los que no se pueden exportar, ¿son habitualmente cortes exportables? En algún momento se exportaban, pero a ver, está bien que no, a lo mejor que no se exporten, pero que liberen todas las otras categorías que realmente no se consumen en el país. Porque si siguen con las exportaciones cerradas y a su vez también cierran la exportación de los siete cortes, no tiene ningún sentido. Claro, no es que, digamos, se habilita el resto de la exportación y se impide solamente estos siete cortes, ¿no es así? No, no, no es así. No es así. El cierre de exportaciones lo han abierto a algo, pero muy poco, y como te decía, la exportación va a estar manejada por los ROES, y ahí se va a saber quién puede exportar, quién no puede exportar y cuánto se puede exportar. Correcto. Matías, gracias por este contacto con la radio, con el canal del ECO, muy amable. No, gracias a vos, Claudio, que tenga un buen día. Muchas gracias.